Baby, me das cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te aplacan, pero me prefieres a mí Baby, me das cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te aplacan, pero me prefieres a mí Ella es como una hechicera, me ha robado el corazón Pa' que yo ninguna quiera Me ha lanzado un mal de amor, me pasé la noche entera Dentro de su habitación, siempre lo hace a su manera Lo hace como la mejor Ella me baila, se vuelve loca Quiere aclararme, morder mi boca Yo estoy mirando como le bota Tan bonita que duele, duele Como me lo hace, me tiene loco Quiere que acabe y empeza el otro Dice que tiene el corazón roto Por eso no me quiere, quiere, quiere Baby, me das cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te aplacan, pero me prefieres a mí Baby, me das cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te aplacan, pero me prefieres a mí Más de media vida solo Esperando el momento a que salgan mis planes, pero Creo que lo dejo todo Esa boca me tiene como un duerto en diamantes Y ahora, dime de qué sirve el oro Qué sirve este coche y todos estos colgantes Y tú, pillas más que todos esos brillantes Demasiado cara pa' pagarte Ella me baila, se vuelve loca Quiere agarrarme, morder mi boca Yo estoy mirando como le bota Tan bonita que duele, duele Como me lo hace, me tiene loco Quiere que acabe y empeza el otro Dice que tiene el corazón roto Por eso no me quieres, quieres, quieres Baby, me das cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí Baby, me das cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí